Bienvenidos a La Palabra en Vos. Les habla el Padre Javier Masdeu desde Montevideo. Vamos a leer hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice, El que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la última frase que hemos leído de este Evangelio, Jesús se identifica plenamente con sus enviados. El que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, dice. ¿A quiénes envió Jesús? Jesús, en primer lugar, envía a los apóstoles. Apóstol significa precisamente enviado. Y los envía con una misión muy concreta. Anunciar el Evangelio por el mundo entero. Llevar la palabra de Dios a todos los hombres. Pero, este envío misionero no acaba con la muerte de los apóstoles. Dios continúa enviando hombres para que anuncien el Evangelio a otros hombres. ¿A quiénes envía el Señor? En primer lugar, a todos los bautizados. Todos los que hemos recibido el bautismo somos enviados por Cristo. El bautismo no sólo nos hace hijos de Dios. Esto es enorme. Pero, además, nos hace también apóstoles. Nos envía para que anunciemos la palabra a otros hombres. Es un envío que se hace todavía más fuerte con el sacramento de la confirmación. Todos. Cada uno en su ambiente profesional, familiar y social. Es un enviado para que sus colegas, sus familiares, sus amigos, descubran a Dios. Pero, Dios no sólo envía a todos los bautizados. Envía, de un modo muy especial, al Papa, a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Sobre ellos recae el deber grave de anunciar con autoridad la palabra de Dios a todos los hombres. De darnos a todos, especialmente a los cristianos, el buen alimento de la palabra de Dios. Recordándonos el Evangelio. Explicándonos sus enseñanzas. Y Jesús nos habla de la actitud que debemos tener con ellos. Es decir, recibir las enseñanzas que nos transmiten. Pienso ahora en un detalle pequeño, si queremos. El Cardenal Sturla pidió recientemente a los fieles de Montevideo que diariamente recen una oración dedicada a la Virgen, acompañada de tres Avemarías, pidiendo por el fin de la pandemia que estamos viviendo. Una Avemaría destinada a los enfermos del coronavirus. Otra, al personal sanitario. Una tercera, para los investigadores y las personas que deben tomar decisiones a alto nivel en relación con la pandemia. ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Cómo recibimos las otras orientaciones que muchas veces nos dan los obispos? Vamos a pedirle al Señor esa fidelidad de saber recibir siempre a todos aquellos que estén enviados en su nombre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Los que llevan buenas nuevas Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Los que llevan buenas nuevas ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Los que llevan buenas nuevas Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Los que llevan buenas nuevas Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Los que llevan buenas nuevas Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Los que llevan buenas nuevas Los que llevan buenas nuevas Los que llevan buenas nuevas ¡Gracias!